Hola y bienvenidos a nuestro canal, Mundo Caballo de Troya. Esta vez te hablaremos de un tema que no es de nuestro agrado, pero es un tema que me solicitan bastante, puesto que según J.J. Benítez, tan solo restan 5 años para que ocurra la catástrofe más grande que ha vivido nuestra civilización. God es el libro que J.J. Benítez nunca hubiera deseado escribir. Esas son sus palabras, pero escrito está. Según el autor español, lo más importante de esta supuesta novela es lo que se intuye, no lo que se lee. Sí, God es una pequeña joya envenenada. Se trata del libro más breve y dramático del autor de Caballo de Troya. La información contenida en GOG es tan importante que, probablemente, es falsa. Sinceramente, si no lo lee, mejor para usted. Eso dice J.J. Benítez en la portada del libro GOG, un libro en donde se habla que en el año 2027 impactará un meteorito contra el planeta Tierra. Suponiendo que sea verdad, ojalá me equivoque. En 2027, llegaría GOG, un asteroide, según mis noticias, de unos 24 kilómetros de longitud. Este objeto impactará en el Atlántico y provocará una situación. La actual pandemia sería a su lado una cosa de niños. Calculo que, en 48 horas habría, aproximadamente, 1.200 millones de muertos. Eso lo comentaba Benítez en la entrevista concedida al español, el 17 de octubre de 2021. Previamente, en otra entrevista publicada por ese prestigioso diario electrónico, añadió que, lo tengo confirmado al 60%. Vendrán la oscuridad y el caos. Desaparecerán países como España y Portugal y, a consecuencia de ese impacto, en la zona de las Bermudas se provocaría un deslizamiento del magma. Eso daría lugar a la erupción volcánica de Indonesia en su totalidad, 90 volcanes. La ceniza oscurecería el sol durante 9 años. El periodista sigue comentando que, si ahora, en La Palma, se puede ver como la ceniza cubre casi la totalidad de la isla, en 2027 serían 90 volcanes a la vez. Es decir, una oscuridad absoluta. Desaparición de la agricultura y de la ganadería, de las comunicaciones, de la electricidad y del combustible. Un caos. Por eso dice que, ojalá, estuviese equivocado en su predicción. Lo único que te puedo decir es que son fuentes fiables. Si no, no les hubiera prestado atención. Me costó mucho decidirme si hacer esto público. Estuve años pensando, lo digo o no lo digo. Al final, venció la parte periodística. Como periodista, me sentí en la obligación de comunicarlo. Aunque advirtiendo de que puedo estar en un error. Te estoy hablando de una investigación que empieza hace 15 años. En 2011, me fui a un notario en Sevilla. Como habíamos mencionado en un video anterior, esto de Gog se menciona en algunos libros de la saga como El Caballo de Troya 9 y El Diario de Eliseo. En El Caballo de Troya 9, Hasson relata como Juan el Bautista, o Jeho Hanan, decía en una ocasión. Entiende y comprende, hijo de Baal-Zebú. Desde este instante, Shabé ha dibujado el final. Cuando llegue Gog, la profecía será satisfecha. Hasson dice que quedó perplejo. ¿De qué demonios hablaba? Y Shabé enviará la gran roca, para que todos sepan de quién es el mundo. Y el mundo se vestirá de luto y de hielo. Entonces, aparecerá el hijo del hombre y el mundo será anclado en la luz. En el diario de Eliseo, el propio Eliseo, relata lo siguiente sobre Gog. Me vino a la mente la palabra Gog. Yo sabía algo. Un gigantesco asteroide se acerca a la Tierra. Longitud, entre 11 y 15 kilómetros. El que acabó con los dinosaurios y otras muchas especies tenía las dimensiones del Monte Everest, 11 kilómetros. Eso ocurrió hace 66 millones de años. Gog provocará millones de muertos en 24 horas. El impacto será al suroeste de las Islas Bermudas, en el Atlántico. Será caos. El mar, en olas de mil metros de altura, barrerá la costa este de Estados Unidos, el Caribe y parte de América del Sur. Los tsunamis llegarán también a Europa y a la costa africana. El impacto provocará la erupción de muchos volcanes y el cielo se cubrirá de ceniza, al menos durante 9 años. Bajarán las temperaturas y la humanidad sufrirá una gran hambruna. Será un desastre colectivo. Después, así lo interpreté, llegará él. Pero me negué a pensar en esta dramática historia. Quedaba lejos. Estamos ya en el 2022, y cada vez más falta menos tiempo para que esa fatídica fecha llegue. Es indudable que un hombre como JJ Benítez no arriesgaría su imagen por algo en lo que no está seguro. Solo nos resta esperar y que todo ello sea un error, una mala interpretación o que no ocurra. Muchos de nuestros suscriptores, tras haber colocado el primer video, nos preguntaban cómo los científicos de la USAF conocían en aquella época, es decir, 1973, de la existencia de un asteroide a tal distancia. Cuando aún hoy en día, con la tecnología con la que contamos, le es difícil a muchos astrónomos de la NASA encontrar en el vasto universo un objeto que se aproxima a la Tierra. Lo que intuyo, y es una posibilidad, porque siendo objetivos, un asteroide que se aproxima a la Tierra a tal distancia, como lo había antes de 1973, y que supieran incluso el punto exacto donde caería, es muy cuesta arriba afirmar que lo que hayan descubierto, lo hayan hecho con los cálculos de ese tiempo. Lo que yo creo es que esa información, la obtuvieron del otro proyecto que se habla en el Caballo de Troya 1, sí, el que tenía como misión viajar al futuro, porque al parecer conocían de muchos detalles de ese evento. Todo esto se mueve mucho en el ámbito de la especulación, y realmente esperamos que todo se quede en algo que pudo ser, en un error y que un evento así no pase. Con esto hemos terminado el video, si te ha gustado no dudes en suscribirte a nuestro canal, dar un me gusta, comentar lo que piensas, pero muy sobre todo, compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias.